¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxons, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Hesferon 4. Tengo que pedir disculpas por adelantado porque él tiene una versión bastante temprana en el diario de desarrollo. Cuando estéis viendo esto ya habrá sido la versión definitiva, que habrá alguna imagen más y alguna cosilla que no es definitiva en esta que vamos a estar viendo aquí. Vale, pero no os preocupéis porque le podéis echar un vistazo en el diario de desarrollo normal con toda la calma. Bueno, en fin, hoy vamos a ver el segundo diario de desarrollo de Italia, que es la historia alternativa que van a poder ver los italianos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Recomiendan por supuesto haber visto previamente el diario de desarrollo primero de Italia, que fue una locura. En este canal lo dividimos en dos partes y este veremos si hay que hacer lo mismo porque están siendo bastante, bastante largos los diarios de desarrollo de Hesferon 4. Por supuesto dice que esto es trabajo en progreso, que muchas cosas pueden cambiar hasta que lancemos el juego, el DLC en... Que no vamos a spoilearlo. Pero antes de empezar con todo, vamos a echar un vistazo completo al árbol de misiones de focos, perdón, actualizado de Italia. Aquí se tendría que ver, ¿vale? Pero como digo, la imagen todavía no está en la versión que yo tengo, ¿vale? Cuando esto ya haya salido, la imagen estará, ¿vale? Ha pasado mucho, es la última vez que lo vimos. Ni siquiera podemos encajarle una sola imagen, ¿no? O sea que podemos imaginar que es bastante, bastante grande. Entonces ahora, Avanti. Todo lo que, como ya todos sabemos, Italia estaba bajo el firme liderazgo del líder fascista Benito Mussolini, que había gobernado durante 10 años, cuando Hesferon 4 empieza en 1936. Y estaba cerca de haber gobernado unos 20 años por 1939. Antes de no irse a Alemania en el Pacto de Acero, Italia... La fortuna de Italia podría haber ido por distintos caminos en la historia. Algo que hemos intentado reflejar en el árbol de focos. Bueno, yo estoy esperando un camino monárquico de restaurar el Imperio Romano, por lo menos, ¿vale? En un punto Italia incluso garantizó la independencia de Austria en un esfuerzo de detener a Hitler, de ponerse tocho. Italia también estaba hablando con el Reino Unido y con Francia para formar una alianza, que era el Frente Estresa. Donde los otros dos países consideraron ceder tierras a Mussolini en un esfuerzo de que Italia se mantuviera neutral en una potencial guerra con Alemania. Y mientras el comunismo estuvo prohibido en Italia bajo el régimen fascista, jugó un gran papel en la resistencia y se convirtió en el segundo partido más grande del país tras la Segunda Guerra Mundial. No sería hasta 1943 cuando Mussolini finalmente fue expulsado del poder. Mantened esta información en vuestra cabeza durante un tiempo, ya que vamos a volver a hablar de ello. Hasta entonces no había ninguna forma de expulsar a Mussolini del poder. Pero ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si lo hubieran conseguido? Vamos a empezar con la ruta más plausible que Italia podría haber tomado si Mussolini hubiera sido depuesto antes de 1943, principalmente el camino fascista alternativo. ¿Vale? Cuando Italia estaba firmemente bajo el yugo de Mussolini y el fascismo, no significa que Mussolini estuviera exento de críticas en su propio partido. Un montón de líderes fascistas eran bastante pocales en su oposición, uniéndose cuando se unió fuerzas con la Alemania nazi, por ejemplo. Y muchos de ellos incluso se opusieron a la entrada de Italia en la guerra. Históricamente era el gran consejo del fascismo. ¿Vale? Esto era una cosa que existía. Y finalmente consiguieron expulsar a Mussolini del poder cuando los aliados invadieron Sicilia en el 43. Así que la lucha de poder entre Mussolini y el gran consejo puede tomar lugar a la hora de echar al duche y guiar a Italia por un nuevo camino. Todo empezará con la guerra con Etiopía. Dependiendo de cómo se nos dé aquí, podemos ir por la ruta histórica con el progreso sólido en Etiopía o podemos encontrarnos atascados en la ofensiva. La contienda en Etiopía abrirá un camino rápido de acabar con el antiguo régimen socavando al duche. ¿No? Algo así serio. Expulsar a una figura tan poderosa y central para el fascismo va a tomar algo de tiempo. Tendrás que considerar el poder antes de hacerte un movimiento. Conspiraciones en las sombras. En esta lucha entre Mussolini y el gran consejo tendrás que gestionar el equilibrio de poder. Vas a querer moverlo hacia el consejo, pero sin pasarte. Pasarte tendrás ramificaciones, así que si Mussolini está bien atrinchado en un punto en el que puedes tomar distintos pasos para desbloquear decisiones exclusivas del equilibrio de poder que te pueden ayudar a socavar al duche y cambiar un poco el equilibrio de poder. Cuando tengas suficiente poder puedes convenir al gran consejo para decidir el futuro del duche y después cementar su destino con deponer a Mussolini. ¿Pero qué pasará si no tienes problemas en Etiopía? ¿Qué pasa si eres demasiado bueno? Pues no te preocupes. También puedes acabar con Mussolini incluso si haces un progreso sólido en Etiopía, solo que te costará un poquito más. Así que si has depuesto a Mussolini, ¿ahora qué? Pues ahora vamos a la parte interesante. Puedes seguir con el sistema fascista o le puedes dar poderes ejecutivos al rey sobre el país. Vas a echar un vistazo primero a los líderes potenciales fascistas, esperando las sombras para dominar el país tras el duche. Mientras Mussolini es la principal cara del rostro del fascismo durante los años 20 y 30, hay otros líderes prominentes fascistas que eran potenciales sucesores al duche. Dos de ellos eran Italo Balbo y Dino Grandi. Aquí vemos su parte del árbol, Dino Grandi y Italo Balbo. Los retratos, bueno, ya lo he ido diciendo en todos los diarios de desarrollo, es una absoluta locura. Proclamar el Imperio Italiano, Hegemonía Italiana. Cada uno de estos tipos tiene sus propias subramas con algunos focos diferentes basados en sus hazañas históricas, sus rasgos y sus ambiciones, pero comparten una rama común entre ellos. Antes de sumergirnos más profundamente en un duche nuevo potencial, podemos echar un vistazo a esta rama común. La primera cosa que un nuevo duche tiene que hacer es o considerar el poder sobre el partido fascista o detener a los squandering, no sé qué significa, detener el espilfarro que estaba desatado durante el gobierno de Mussolini. Dependiendo de lo que elijas, a quien elijas como nuevo líder del partido, estos focos desbloquearán focos más tarde en sus caminos respectivos. Aquí tenemos el destino de Mussolini, duche divino, un gran propósito, ganar la lealtad de los camisas negras, etc. Algo que va a ser importante es incrementar el lugar del nuevo líder hacia el nuevo gran consejo en el equilibrio de poder. Tener suficiente poder te permitirá purgar el partido y deshacerte de cualquier apoyo que Mussolini tuviera todavía. Esto va a ser una gran oportunidad para reforzar el nuevo equilibrio de poder del líder si estás dispuesto a sacrificar a algunos de tus consejeros y generales. Puedes purgar consejeros, generales, perdonarles a todos, purgarles a todos. Lo siguiente va a ser la decisión del destino de Mussolini, que es otra nueva oportunidad de ganar algo de equilibrio de poder para tu nuevo duche. En esta decisión tendrás que llevar a unas distintas ramificaciones y consecuencias, ejecutarle, asesinarle, que tenga un juicio. Tras esto vas a ser libre de decidir a dónde quieres llevar a Italia. Quizá pienses que Mussolini no está suficientemente loco tras todo e intentes ligar el fascismo de forma cercana a tu persona con el foco de duche divino. O quizá decidas que el fascismo debería servir a un propósito más alto, que la glorificación de un único individuo e ir con un gran propósito. Ya vamos a centrarnos en los nuevos líderes. El primero es Italo Balbo, un héroe de aviación parece que es. Sé que muchos de vosotros esperabais ver a Italo Balbo en el nuevo árbol de focos de Italia. ¿Y cómo le podíamos haber dejado fuera? En un punto de la historia, este tipo se vio como un rival a Mussolini y como el heredero obvio a tomar el poder tras él. Se opuso a la alianza con la Alemania nazi y prefería aliarse con el Reino Unido, comentando que acabaríamos abrillantando los zapatos de los alemanes a sus compañeros fascistas. Fue accidentalmente disparado por Fuego Amigo en 1940 y murió, pero ahora puedes cambiar esto. Balbo tiene dos caminos únicos disponibles para él. El primero se centra en la reorganización y la modernización del ejército italiano y su aviación. Durante los años 20, Balbo fue colocado como cabeza de la Fuerza Aérea, la regia aeronáutica. Incluso hizo sus pinitos como aviador. Bajo él, la Fuerza Aérea se convirtió en una clase mundial, lo cual está representado con su rasgo natural. Y también fue parte de la formación de las compañeras de autoaviación del Sáhara. Unas compañeras de reconocimiento a largo alcance, motorizadas con aviación relacionada con ellos. También puedes reorganizar el ejército y reforzar esta regia aeronáutica. Aquí lo estamos viendo. Una vez que hayas hecho tu elección entre el ejército y la aeronáutica, llegaremos a las compañeras de autoaviación saharianas. Puedes mejorarlas. Y tras haber llevado algunos vuelos transatlánticos y convertirte en alguien más popular, Mussolini decidió enviar a Balbo a una posición menos glamurosa que era el gobernador de Libia. Ahí construyó la Vía Valvia, una red de caminos por todo el país y consiguió atraer a campesinos italianos a colonizar Libia. Con distintos grados de éxito. Vale. Aquí vemos la cuarta... La cuarta costa o la cuarta playa. Acero en Trípoli, petróleo en Trípoli, Nobus Ordo. El foco del segundo camino para Balbo es desarrollar e integrar Libia incluso más, culminando con el foco del Nobus Orbo, que es un modificador para todos los estados libios. Además de este modificador estatal, también conseguirás el gobernador de infantería irregular. Parece que Hitler eulogió bastante al tal Balbo y dijo cuando murió que la muerte de Balbo fue una gran tragedia, ya que era un buen heredero para el Duce, un hombre que tenía algo del renacimiento con él mismo. Para acceder a los dos caminos exclusivos de Balbo tendrás primero que desbloquear los medios de producción y recursos para forjar una detención al desfilfarro de Mussolini con el camino compartido con Dino Grandi. ¿Y quién es este tal Dino Grandi? Pues es este tipo, que tiene una lengua de plata. Bueno, parece que Mussolini fue expulsado del cargo en 1943 tras la invasión aliada de Sicilia. Este fue el principal tipo tras el golpe de estado, Dino Grandi, que parece que es alguien parecido al hijo de Mussolini, aléas sociano. Bueno, dice que en unos caminos exclusivos de Grandi se puede hacer cuando es el nuevo líder del país, que es acuerdos bilaterales con bien Francia o con Italia, o con el Reino Unido, perdón. Ya que era el ministro de Asuntos Exteriores, intentó hacer una alianza con el Reino Unido y puedes hacer que sean más profundas las relaciones entre ambos países. Buscar la cooperación militar británica, te acercarías al Reino Unido y por otro lado, pues puedes también llevarte bien con Francia, invitar a Francia al programa de milicias, lo cual te hará un impulso a tu infantería y a tu investigación de tanques. El siguiente paso es asegurarse que tus grandes fronteras con uno de tus vecinos, así que es llevarte bien con alguno de ellos y establecer un pacto de no agresión. Y el último paso de este camino es reclamar tu lugar como una gran potencia y proclamar el Imperio Italiano. Esta acción mejorará la moral de tus tropas y también tendrá soldado de escala adicional que sacar, ¿no? Vale, pues bastante chulo. Y Grandi conseguirá un nuevo rasgo de líder que se llama Padre del Imperio, que no lo podemos ver, no está listo todavía. Y para proceder por el segundo camino único de Grandi tendrás que consolidar el poder y mover el equilibrio de poder a tu lado lo suficiente como para perseguir tu propia agenda. Es parte de esto reformar antiguas instituciones, hacerlas más efectivas y expandirlas. Grandi nunca fue un hombre muy militar comparado con Balbo, pero puedes mejorar la economía y las industrias para mejorar tus fuerzas armadas. Vale, una vez hayas acabado con toda la oposición dentro de tu partido, estarás libre de abrir más instituciones a gente competente. Y con meritocracia conseguirás consejeros que de otra manera no estarían disponibles para el gobierno fascista italiano. Este foco también le dará un nuevo rasgo a Grandi que se llama el reformista político. El último foco de esta subrama es expandir el corporativismo, lo cual combinará el pasado del trasfondo de Grandi en asuntos exteriores y las reformas que llevó a cabo. Confiando más en los talentos locales podrás extraer más recursos y producción de los territorios ocupados, así como conseguir más cumplimiento de estos lugares. Yo se termino un poco por el camino alternativo de Italia, pero antes de que vayamos al camino monárquico, queremos echar un vistazo a los rasgos de poder, de equilibrio de poder de Grandi. Para sorpresa de nadie, el equilibrio de poder de Balbo está en torno al ejército, incrementar la producción militar y su experiencia y para ello Balbo conseguirá recursos de cualquier sitio. Grandi mientras tanto se centrará en la ley y en el orden, pero expandiendo las industrias a costa del tema militar. Bueno, ahora que nos hemos ya terminado con el camino fascista más... el camino alternativo más plausible, vamos a hablar del camino monárquico. Vale, y creo que esto lo voy a dejar para otro vídeo, chicos, porque me tengo que ir corriendo y lo vamos a comentar en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.